Estás escuchando al pequeño gigante de la zona norte Y la voz más que chonda Sonido de la sabrosura Poco a poco, lentamente yo me vuelvo Juan Otero es la sabrosura Pero tú no me haces caso Qué tristeza, qué fracaso Y si DJ Capo, el sonido de la sabrosura Y si Yo te busco, tú te escondes Yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada De otro yo no valgo nada Y si Y si Y si Dame solamente una esperanza Oh y si, y si no me tengas desconfianza Oh y si, y si tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Oh y si, y si no me tengas desconfianza Oh y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Estás escuchando el pequeño gigante de la zona norte Y la voz más cachonda Sonido de la sabrosura Y si, y si Hazme en realidad Hazme caso, no me ignores Yo quiero que te enamores por de mí Y si, y si, y si no me tengas desconfianza Y si, y si, y si no me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Para demostrarte nena Que yo a ti te puedo amar Dame solamente una esperanza Mira, no me ignores Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Dame solamente una esperanza Es que yo te busco Tú te escondes Yo te llamo Y no respondes Por favor no seas así Juan Lutero es la sabrosura Una esperanza Solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti ¿Y tú qué crees? Nena, no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Nena, no me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí Estás escuchando el pequeño gigante de la zona norte Y la voz Estás que chanda Unido a la sabrosura Santana